Saludos amigos, cinéfilos, geeks, nerdos y despistados. Bienvenidos a Troopers del Multiverso. Yo soy LGP. Yo soy el Conde y les doy la bienvenida a este proyecto que hoy ve la luz. Troopers del Multiverso, se trata precisamente de esto, de hablar de todo aquello que nos gusta, a los geeks, a los despistados y a quien más mi querido LG. De los otakus. A todos aquellos que nos ven raro, ¿no? Claro, claro, no, esto es para todos en realidad, este es un proyecto que estamos empezando, ¿por qué? Porque nos encanta el cine primero, segundo somos geeks de corazón, fans de Star Wars, fans de ciencia ficción, de cómics, pero también nos encanta y apreciamos mucho el cine estéreo, el cine drama, todo el cine en general. Exactamente. Desde Curosawa, Pelini, hasta Lucas y ahorita Vilainu. Que de hecho vamos empezando y va a ser nuestro padrino, el diseñador Vilainu, con Doom, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy. ¿Va a venir? Ojalá fuera a venir, pero nos mandó un mensaje, nos dice que le daba, no alcanzó a llegar porque se le rompieron las alitas a las navecitas estas de avispa, ya sabes, que se quedó ahí reparándola, pero que nos mandaba una felicitación y que nos mandaba una patadita a cada uno para que eso salga muy bien. Maximo Cruz, ya sabes que es canadiense, francés. Y son las únicas dos palabras que se hacen. Bueno, yo me sé de Real, que es como de nada. Oh. Sí, entonces así ya va uno complementando un poco más el idioma, no solo destrozo el español, también destrozo el francés de vez en cuando. Podemos llegar a Francia y tener un éxito con este programa. Exactamente. Si no lo hacemos acá, si no lo hacemos acá. Exactamente. Y eso es lo bonito de esta, de esta, del internet, de YouTube, ¿no? Que podemos llegar a todo el mundo en una sola plataforma. Pues vamos a empezar. ¿Cuáles van a ser los temas de hoy? Pues mira, hoy vamos a empezar porque como ya lo comentaba, nuestro padrino va a ser Dune. Este, vimos Free Guy, la cual este, ahorita vamos a ver. Hay mucha carne ahí también. Y tenemos tres trailers que merecen mucho la pena que les demos una, una repasadita y que comentemos. Segunda parte de He-Man, este, Netflix. Book of Buffet, obviamente, Star Wars, Disney Plus. Y Morbius, por parte de Sony, ahorita que ya Venom acaba de pasar, estamos en vísperas casi a 40 días, 40 y tantos días de ver Spider-Man. Entonces están las cosas poniéndose calientes, avientan el trailer de Morbius, que revela más de lo que creemos y nos va a poner a hacer un poquito de especulación responsable, dicen por ahí algunos canales, ¿no? Claro, aquí no, aquí no vamos a dar spoilers el día que haremos videos con spoilers, pero lo, 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 lo notaremos en el, en la, pues en el título de los videos. O si alguna vez vamos a dar un spoiler, vamos a decirles antes de dar el spoiler. Exacto. No, no hay nada más fatídico que te arruinen un, una película, un final de una película, un spoiler. Ya sé, ya sé. Entonces estén seguros de que aquí van a estar sanos y salvos y si algún día cometemos un error, nos disculpamos. Claro, digo, vamos a darle disculparse por adelantado, pero de todas formas, siempre es seguro de revisar el material después de que es grabado. Y así que, aunque se nos fuera a nosotros por ahí, este, no decir o no avisar un spoiler, gráficamente en alguna parte de la pantalla pondremos el spoiler alert. Para que sepan ustedes que se puede, se nos escapó un spoiler y que podría estar, este, por ahí en alguna parte de la conversación. Pero lo dicho, siempre estaremos avisando antes de aventar un spoiler. Pues si te parece, mi querido GP, vamos empezando con Dune. ¿Ya la viste? ¿Qué te pareció? Dune. ¿Obra de arte o desastre? Eso es, eso es mi, lo que he ido recogiendo de los amigos, de las amistades, de los grupos de Facebook, de los chats de WhatsApp. A mí, ¿qué me pareció? A mí se me hizo una obra de arte. Quedé impresionado. La, nunca había leído la novela, la película de Dune, la origen de David Lynch, la vi de niños, solo recuerdo el gusano y una que trecena. No vi la, no vi la miniserie. Entonces, de cuenta que literalmente estaba fresco, me tenía una mente abierta completamente hacia Dune. Y me pegó, pero como me ha pegado Star Wars y como tal vez me pegó los guardianes de la galaxia. Este, me encanta, me encantó, a mí me gusta mucho ese tipo de películas de las cuales van desarrollando las ideas poco a poco. Me puedo ver una película con mucha acción o puedo ver una película de espacio, creo que esta tuvo de las dos. Muchos me dicen que es lenta, pero no es lenta. Yo creo que se toma su tiempo en desarrollar ideas, se toma su tiempo en desarrollar personajes. Ah, que, que reparto, que gran reparto. Me mataron, me mataron la actuación de, de este, ¿cómo se llama este Oscar Isaac? Ah, sí, 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 totalmente. Y sus frases que tuvo, cuando dice, no hay llamado que no respondamos, no hay fe que traicionemos. Esa, me imagino que viene directa del libro, pero de la manera que la dice él. Y la segunda frase que me mató de él es cuando le, cuando le está hablando de lo que va a ser su hijo, el personaje principal, Paul. Y le dice, bueno, al final de cuentas, si lo único que puede ser es mi hijo, es lo único que quería decir. Entonces, esas frases se me hicieron así como que, ay, mi corazón se te apachurra. Ah, sí. Una actuación, no, 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 una actuación increíble de este Aquaman. Se me hizo una actuación muy, menos loca, menos surfe, menos surfe boy y más soldado, más amigo, este, más realista. Más militarizado, ¿no? Más militarizado. O sea, no es el bárbaro que vimos en Game of Thrones, no es el surfer que vimos en Aquaman. En medio. Y ya lo vemos, una parte media. De hecho, me gusta, este, algo que me siempre me ha molestado a mí de Jason Momoa, es que no cambia su look. Siempre es el mismo look para todas las películas. Pues cuesta mucho trabajo realmente, este, desprenderse del personaje pasado. Claro. Y aquí tiene un cambio de imagen que es como que, wow, ¿qué pasó aquí? Y eso le ayuda bastante a que creas en el personaje, porque ya, bueno, a mí no se me pasó, porque ya lo separé por completo, tanto de Khal Drogo como de Aquaman. Entonces estuvo genial ese movimiento. Concuerdo contigo, este, Oscar Isaacs, mis respetos. Me parte el alma por completo. O sea, es una excelente actuación. Tenía mis dudas sobre la actuación de esta niña Zendaya, pero también está, está muy bien su actuación, su desarrollo de personaje. Y ni hablar del de Timothy Chalamet, ¿no? Que después es el, el principal. Timothy Chalamet tiene un futuro increíble. Yo, él, la primera película que vi es la de, ese es mi hijo, o ese es, algo así se llama, no sé cómo, cómo se llama en México. Cabe, cabe destacar, yo estoy ahorita, yo soy, yo soy en Nuevo León, Tamaulipas, para la raza, pero estoy viviendo ahorita en San Antonio, Texas. Yo estoy en Tlaquegótica. ¿Te vas a, me va a tocar, me va a tocar, me va a tocar todo esto. ¿Tú dónde estás, Juan? Yo estoy en Tlaquegótica. En Tlaquegótica, yo estoy acá en San Angótica. O sea, entonces, Timothy, se me hace un actorazo, te digo, en esa de, that's my boy, o ese es mi muchacho, hace el papel de un drogadicto. Y ahí fue cuando lo vi, dije, ay, este muchacho tiene un futuro increíble. Y entonces ya lo he visto en un par de películas, en la de, que sale algo del nombre, una en Italia, luego salió en un par de películas. Se me hace el actor joven con más futuro, ahorita, en este momento. Los de ellos salen en El Rey, fíjate, no, 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 no lo recordaba. Buenísima, la del Rey, la que es su hermano, antes era su hermano al principio, no, 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 buenísima, es un actorazo. Estrela, no, ya trae ratito, eh, ya trae su, y también es el actor de moda, digo, ahorita lo quieren, ya va a salir ahorita en el, en el despacho de Francia, de Francia, la nueva película que va a salir, que después habla, que esperemos el próximo capítulo que tengamos a hablar de ella. Muy bien, una actuación muy, ¿cómo te puedo decir? Es decir, se puede decir sufrida, se puede decir como lo que es el personaje, un personaje con dudas, con obligaciones, que lo jalan hacia dos lados diferentes, la mamá y el papá, tiene, él es de realeza, pero también la mamá, que la mamá es la concubina de este, ¿qué era, el duque? El duque, son duques, son duques, del duque trieste, o triste, ¿cuál es el apellido? Atreides, perdón, Atreides, Atreides, sí, con muchos nombres. Sí, no, no, digo, realmente es que es un reparto muy grande y es una historia muy rica en personajes, me recuerda alguna otra historia que pasa lo mismo, incluso en su primer, en su primer cuarto episodio, que presentan un montón de personajes y justamente es el inicio del viaje del héroe, que es lo que le pasa ahorita a este, al personaje de Timothy Chamed, que es este, es el inicio de su historia y nos empiezan a dar algunos destellos de lo que puede llegar a pasar más adelante, pero sí creo yo que de lo que nos va preparando la historia, hay giros de tuerca muy interesantes que no vamos a develar, obviamente, por ejemplo, hay giros de tuerca muy interesantes que si te paras al baño y te pierdes, ¿eh? Ese es un hecho, es una película para verla sentadito y ponerle atención, justamente digo, pues, ni más ni menos, el señor Denis Villanueva nos revivió Breakrunner y nos entregó una joya de suspenso como lo que fue Invasión, no, con Tacoma, espera, vete, te digo, ¿cómo se llama? Ah, se me fue, te digo, te digo a la una, a las dos, ya, 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 ya llegada, como fue la llegada que, wow, yo la llegada, la empecé a ver con cero expectativa y me cambió completamente la, la misma película me fue llevando muy bien en el viaje y ni hablar de Breakrunner, que pues realmente era, no sabíamos que íbamos a ver de Breakrunner, no era, igual que ahorita que con Doom, como tú comentas, pues llegas en blanco a ver la película, obviamente vimos en su momento la de Laurentiis, vi en su momento la serie y jamás he leído un libro de Doom, eso sí debo de admitirlo, empecé medio a leer los cómics ahorita que están, este, retomando obviamente las tramas, pero vi la película, a mí me sorprendió bastante, me gustó, me gustó la fotografía que está brutal, la que decirlo, la fotografía es hermosa y es el mismo equipo que ha traído este, Denis, pues desde el principio casi de su carrera, no, que es algo también muy importante que hace que sea muy consolidado y digo, no más por hablar de otra película que también nos da un antecedente de lo que vamos a empezar a ver, pues Sicario, no, no, Sicario se me hizo, me sacó Prisioneros, ¿verdad? ya viste la de Prisioneros, es la joya de este Villanue, entre otras, Villanue lo que tiene es que lo que le llaman en inglés el mood, es muy, es de, ¿cómo me puedes ayudarlo para los españoles? él maneja muy bien el desarrollar una historia lentamente, coserla despacio. se ha hecho el storytelling, el storytelling, o sea, se lleva el paso, el elemento, el elemento. se mete mucho en, en las personalidades, en lo que siente el personaje, en lo, en las dudas, eso lo vemos en Sicario, o sea, en Sicario cualquier película, lo hubiera sido una película de acción, este chavo le saca la humanidad a la chava, le saca la humanidad a Denicio del Toro, a Rival, se me hizo una obra maestra, te digo, si no te gusta el cine, ese cine que desarrollan a los personajes y que va despacio, pero que va, que te da una gran recompensa al final, igual Dunn tampoco no es para ti, este, pero Rival se me hizo una película tan, te digo que es la palabra para mí elegante, es un cine muy elegante, muy, que, muy, se restringe en la acción para darnos más, este, más desarrollo de personajes, más desarrollo de historia. La acción que hay, la sientes real, no es una acción, este, digital, ¿no? Como pasa ahorita en muchas películas, es una acción que dices, ¿realmente estallaron eso? Pues si no, está muy bien hecho, ¿no? O sea, el de esos efectos, busca que sean prácticos completamente, que ahorita los directores están regresando a esta situación de que sean practical effects y dejar un poquito de lado los efectos visuales, salvo series como el Mandalorian, que, bueno, sabemos que gran parte de los sets son digitales ya hoy en día, ¿no? Sí, pero los efectos especiales, o sea, los efectos del espacio, de cómo se transportan, de cuando están en el mundo esto de los, de los, de los, ¿cómo se llaman los otros, el bando, los Ramken, ¿cómo se llaman los Ramken? Ajá, sí. Sí, ¿verdad? A ver, aquí lo tengo, los Harkonnen, los Harkonnen. Harkonnen, el emperador que no salió, oye, lo único que tengo miedo de esto es que nos den a Palpatine, ¿tú crees? Pues ya, ya, ya lo trajeron a la otra película, ¿por qué no lo cambian a la otra película? Y dice, ah, aquí estoy también en Dune. No, bueno, ojalá que no, ojalá que no, pero de todas formas. Estoy jugando, estoy jugando, pero, pero, te me hizo una obra de arte, para mí, Dune. Pero, al mismo tiempo, entiendo a la gente que no le, no le gustó tanto, hay gente, hay gente que leyó el libro, y es muy difícil que una película le llegue un libro, sobre todo en los detalles, habían, me han platicado cientos de detalles que Milen no tomó en cuenta, y que no puedes tomar en cuenta porque, pues, te, te, se te hace una película de 10 horas, cara. Claro, pero bueno, como fans de Star Wars, estamos acostumbrados, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Querer ver una cosa en la pantalla, y que te presenten algo diferente, y dices, ay, me choca, pero la volví a ver, pero ya me quité la idea que traía en la cabeza, y ya me gustó, o ya no me gustó. Que es lo que siempre he dicho, o sea, nos generamos una idea de lo que vamos a ver en la película a través de lo que leemos cuando es un libro, cuando viene inspirado de un cómic, o de otro material. Debemos tener esa capacidad de llegar, y cual varita de Harry Potter, borrarnos de la mente lo que vimos, y ver qué nos va a presentar, en este caso, Dennis, o otro, cualquier otro director, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que nos va a aportar a esa mitología, a esa ciencia ficción, etcétera? O sea, para mí también es una joya, la aplaudí, este, lamentablemente me tocó verla allá en plataforma, este, aquí los cines todavía están como que abriendo y no abriendo, y está todavía un poquito medio delicado por esos temas de que ya sabemos que estamos pasando con la pandemia y demás. Pero realmente, cuando tengo oportunidad, sí pienso ir a ver la cina, es decir, realmente quiero disfrutarla como debe ser, exactamente. El sonido es increíble, la imagen, o sea, es... Bueno, la música de Hans Zimmer, no mames. Ahora, fíjate que los detalles que, por ejemplo, un amigo me dijo, no, dijo, es que cuando empieza la película nomás te da en el año, pero no te dicen el periodo. Y yo le dije, bueno, pues, dije, yo como no he visto, no he leído el libro, pues yo ni sé que había periodos, entonces a mí no me afectó. Otra cosa me dice, no, es que la especie la usan para dárselas a unos tipos de cerebros que tienen adentro de las naves. Y esos cerebros son los que manejan la... Pues es que yo como no sé de eso, no me afecta. Entonces hay gente que leyó el libro y que obviamente esos detalles les molestaron bastante, pero creo que toda película tiene uno que... Y es bien difícil, porque me ha tocado libros, por ejemplo, los de Dan Brown, ahora de Tom Hanks, de La Rosa y eso. Claro. Ya cuando los vi, ya la película ya no era nada. Y yo así como que, no, la película no voy a... Bien, les recomiendo algo. No lean libros, por favor. No sean fifis, no sean fifis, por favor. Eso es para fifis leer libros. Vayan al cine, pillateen. No, no se crean. Búsquenlo por todo el internet. No, no, no. Siempre es padre. Siempre es muy bonito leer, pero hay que desasociarnos un poquito el libro a la película y tratar de tener ojos nuevos. ¿Algo más que quieras agregar sobre Doom, Conde? Sobre Doom, pues bueno, repito, su música es hermosa, totalmente recomendable por separado de la película, incluso escucharlo, tenerla como para una meditación es muy buena. El maestro Hans Zimmer hizo ahí una gran colaboración. Pues bueno, para mí es joya, yo sí pienso tenerla y atesorarla. Y la verdad, en lo personal, sí le dijo a la película viejita, quítate aquí ahí te voy, con permiso. No, 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 no. O sea, sí. Lo que estás hablando de David Lynch, pero yo creo que de David Lynch es lo más débil que hizo. No, de hecho, David Lynch a vergüenza de Doom, o sea, él mismo ha dicho que pues no es de sus mejores trabajos. Y también le influenciaron mucho, como tú dices, los productores le recortaron la película y hubo muchas cosas ahí. Fíjate que a mí algo que se me hizo muy interesante antes de pasar de tema es que esos sueños que tiene Paul, esas premoniciones que tiene Paul, en la misma película no vamos a hacer la escena exactamente, pero en la misma película te dicen que pasa y no pasa. Por eso te digo que está interesante. Está interesante. Entonces todas las premoniciones que tiene, unas se cumplen y otras simplemente lo ayudan para salir del momento. Y en ese momento la premonición lo ayudó, pero no pasó en el futuro. Exacto. Y eso lo vemos en el final. Es lo que pasa en la última escena de la película. Pero no lo digas. Nada más que sepan que. No, 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 no. Lo único que te digo que la última escena de la película es clave en cuestión de premoniciones. Sí, claro. Y por último. Momoa se quita la barba. Se ve más serio. ¿Aceptas el reto? No, 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 yo me quito la barba y no me voy a ver serio en lo más mínimo. Y ahí dije, chile, entre surfer y tantas, no sé si eres surfer o de Game of Thrones, cabrón. No, digo, a mí lo que me ayuda es que pues ya aquí en el casquete ya estamos limpios, entonces pues ya no más me queda, ya ya puedo presumir que me pongo tubos o que me peino porque pues tengo barba. Si no, pues que aquí arriba ya no hay nada. Esto es como le digo a mi suero, le digo, es porque le regalaron un cepillo, ahora se tiene que cepillar algo a fuerza, ¿verdad? Exactamente. Pero quién sabe, digo, algún día, algún día podría pasar que se cayera esta barba, pero por lo pronto no va a pasar. Esa barba es marca registrada. Exactamente, exactamente, la Warner y DC y todas las empresas andan queriendo quitarme los derechos, pero no, no lo han logrado hasta el momento. Muy importante antes de cambiar de Dune, este, vamos a ver dónde está Dune ahorita, en Rotten Tomatoes y este es el punto que se me hace muy interesante de Rotten Tomatoes y no sé si esto estamos hablando del mercado americano, claro que también incluye el mercado. No es a nivel mundial, según yo, ¿no? No estoy seguro a nivel mundial lo que es, lo que es el, ¿cómo se llama? El, la crítica de la audiencia, pero la registrada. Ah. Porque la gente me dice, no, pues es que cualquiera le puede dar esto, cualquiera le puede dar esto, vamos a ver dónde está Dune ahorita, tenía muy, muy buena. ¿Por qué no puedo hacer esto si el tiempo es oro? Bueno, ahorita no lo pude ver, pero mira, si el lunes pasado tenía un, un número, el 83% de los críticos le había gustado, 83%, eso es, eso es simple una medición de las de los críticos. Claro. 83% es buenísimo para una película de ciencia ficción. Y más en Rotten Tomatoes, ¿no? Ahora, el, 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 ¿cómo se dice el, 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 ah, se me fue la calificación, perdón. Ajá. La calificación certificada de Rotten Tomatoes de audiencia, la audiencia tiene que sumitir su boleto, meter su boleto o de alguna manera enseñar que compró un boleto para ver la película. Eso es para evitar que cualquiera persona se mete y deje un review, nomás por dejarlo, por dañar o por, por favorecer. Que pasaba muy seguido con DC y Marvel, que los de DC le echaban a Marvel y Marvel le echaba a DC. Sí, claro. Ya sabes, los que no, no tienen nada que hacer en su guía. 91% estaba el, el score de la audiencia, 91%. No, está muy bien. La película debutó con 40 millones en Estados Unidos, pero en Estados Unidos se estrenó el mismo día en HBO Max en televisión. Fíjate, aquí no hay que seguir. Entonces, si tú tienes HBO Max, no, no necesitabas ir al cine, lo podías ver, ya está el primer día gratis, bueno, no gratis, digo, estás pagando su servicio de HBO, pero, el primer día, 40 millones, a nivel mundial ha sido un éxito. Entonces, yo sé que si hay audiencia, o sea, lo creo que lo quieren hacer que es más dividido a lo que es. En realidad es un éxito con la audiencia. La mayor parte de la gente no, o sea, entró como yo sin, sin haber visto la película original y nada, nada de Dune. Y 91% de la gente le ha gustado. Entonces, vamos a quitar el mito que es un, que está dividida la gente. Sí, tal vez en nuestros mundos geeks que nos gusta navegar, que son mundos pequeños en realidad. Sí, está más, está más dividido porque nuestro mundo geek es muy natural que muchos hayan leído el libro y muchos hayan visto la película. Y por aquí lo que importa es ser inmortal a la final del día, ¿no? Sí, para eso estamos haciendo este programa, lo estamos haciendo para nosotros los geeks, pero también para los cinéfinos y para la, para contribuir algo a la sociedad. Exactamente. Pero bueno, vamos a pasar de tema, ¿cuál es el siguiente tema, mi conde? El siguiente tema que traemos es Free Guy, este, que realmente. ¿Cómo se llamó en México? En México le pusieron tomando el control, Free Guy tomando el control. No tan mal. Sí, digo, menos mal que no fue Free Guy a todo gas, ¿no? Sí. También pudo haber sido algo así. También aquí se quejan mucho de los españoles, pero también en México de repente ponen cada nombre que dicen, ¡ay, caray! ¿Quién decidió que se llamara así? Pero bueno, ya son los títulos. Un side, side. ¿Cuáles son los dos mejores títulos en español a comparación de los títulos en inglés? Yo tengo dos. A ver. Empiezo yo rápido porque yo los tengo. Sí, porque yo no tengo ya. Bueno, los, te voy a dar tres. A ver. La Guerra de las Galaxias, está chingón en español. Sí. Es muy parecido, es casi una traducción directa, ¿verdad? El Resplandor. The Shining. The Shining, se me hace muy buena la del Resplandor, pero para mí el mejor título que se fregaron al americano, el octavo pasajero. Alien. Alien. Ay, se me hace muy bueno el octavo pasajero. Y son nombres que se te quedan en la memoria. O sea, ni no, no, no tenía nada que ver el título. O sea, no tiene nada que ver el título. Bueno, sí tiene que ver con la película, pero no tiene nada que ver con el título americano. Y de hecho te estoy espolyando la película, ¿no? Para acabar la damula. Pero sí, efectivamente no tiene nada que ver, digo, según recuerdo, de hecho, se llamaba Asecas, el octavo pasajero. No traía el Alien, eso se lo agarraron. No, era el octavo pasajero Asecas. La mercadotecnia, sí. ¿Tienes alguna tú? Que te puedas acuerdar rápido. Me acuerdo, digo, me acuerdo de una que siempre se me ha hecho en 40, más que se lo haya, más que haya sido mejor. Vale. Y no, que sea en 40. No, The Fight Club, el club de la pelea. O sea, es como, ya lo dice arriba, ¿por qué me lo pones abajo? Oye, una muy buena, una muy buena, me acabo de acordar, el Airplane. ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? Está buenísimo, ese está buenísimo. Es decir, que digo, que son, técnicamente ese nombre viene derivado de las de donde está el policía, ¿no? Que también es como, nada que ver. Perdón, no tiene nada que ver. O la de la loca academia de policía. O la academia de policía, pero ahí le ponen la loca. La loca academia de policía, que también es todo un caso esas películas, ¿no? Un día nos las echamos, ¿eh? Sí, sería bueno hacer un especial, fíjate, de esas películas ochenteras de loca academia de policía, porquís, nerds, ¿no? O sea, que son clásicos que, pues, pasaron, ya pasaron a la historia, han envejecido políticamente mal, políticamente incorrectas por todo lo que, lo que tocan, pero creo yo que son, este, son buenas comedias y la ves con la ligereza con las que fueron creadas, ¿no? Tengo muchas novelas y me interesaba verlas porque las comedias, las comedias no envejecen bien. No. Son pocas las comedias que envejecen bien. Sí, realmente son contadas. Y créeme, lo que cae de policía no es una de ellas. Pero ya lo vimos. ¿Qué me platicas de Free Guy? Free Guy, bueno, ni hablar de, este, de todo el despliegue de referencias ahora a videojuegos y a la cultura general, ¿no? Que tuvimos desde que inicia la película, se ve el chavito cayendo tipo Fortnite y vemos que es un China Tuning, que es, este, interesantísimo porque nadie sabía que salía en la película. Entonces, este, es muy, muy padre. Y ahí arranca un mundo como el de Grand Tiff Auto, ¿no? Entonces, empiezas a intentar entender la trama un poco y la trama va teniendo esos giros de tuerca en donde te das cuenta que el personaje principal, pues, es un, es un, es un secón, es un personaje de fondo de un videojuego, pero bueno, va teniendo un desarrollo de personalidad que una inteligencia artificial no debería de tener. Entonces, se puede, se empieza a poner muy interesante. Algo que me encantó es que uno de los escritores que adaptó Reggie Player One, que para mi gusto es una joya en cuanto a referencias, es el mismo que ayudó a este, este jovencito Reynolds a escribir y a crear el mundo de Free Guy. Entonces, créanme que está garantizado el material y las referencias son reales. A mí me gustó, creo que es una película sólida, una comedia digna para estos días. Por fin pudo haber un Reynolds que no es Deadpool para mi gusto. Logra quitarse el personaje de encima y bueno, este, estas validades de avatars y de, y de, y de, y de mundos paralelos se pone interesante, ¿no? Algo que también me agradó mucho es que si eres un gamer y sigues a todos los streamers gamers, vas a encontrar personajes hablando del videojuego que son reales. Está, 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 por ahorita recuerdan vas a Pokémon, se llama La Chava, que es una chava que yo sigo hasta la fecha. Y, este, mucha gente ha visto a Takawaitiki y como saben que yo tengo un profundo, este, dolor ante este señor. Debo admitirlo y debo decirlo. Bueno, pues me han preguntado, este, directamente, es tanto en mi, este, TikTok como en mi Instagram, como en mi Facebook. Han llegado a la pregunta, ¿qué has opinado? Ya les dije a todos, tienen que estar pendientes del primer capítulo de Troopers del Multiverso para que sepan qué opino. Y aquí va mi opinión de la actuación del señor Takawaitiki. Así, chingado, lo amé al cabrón. Me hizo odiarlo, me hizo odiarlo y eso creo que cumplió el señor con su chamba, ¿no? Oye, ¿has visto la película Lo que hacemos en la noche? El Unión de Chados a los Vampiros. Sí. Sí, sí, sí. Pero no me, no me es igual, el tipo me caía mal. Sí. Eso es por otros motivos. Sí, claro. Por otros motivos. Y ya hablaremos en su momento de Thor Ragnarok, que también, por ahí va, por ahí va. Que como director me sorprendió en el último capítulo, primera temporada de Mandalorian, me sorprendió mucho como director. Y ahorita como actor me encantó Planeta y me encantó porque se acabó la película y honestamente lo odiaba. Fue de qué nefasto personaje. Y en ese momento me cayó el bebé y te dije, hijo de la fregada, qué bien hecho está el cabrón. Es muy buen personaje. Muy, 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 muy. Sí, pues, ¿a ti qué te pareció? A ver, ya hablé yo aquí como media hora. A ver, platícanos. Fíjate que esta película se me hace un poquito difícil hablar sin spoilers. No, amigo, no es una película muy profunda. Es una película que vas a ir y te vas a divertir. Exacto. Es una película bastante, me sorprendió la película también. Ha sido un gran éxito en Taquillera, que es la número 10 en el mundo a lo que va del año. Taquillera tiene el puesto número de 10 en el mundial, pero en Estados Unidos es la número 4 del año. Ok. Ha estado en el top 10 de, creo que lleva como 10 semanas en el top 10 de Estados Unidos. Se ha mantenido. Este, obviamente, esta película no salió en streaming, no salió en nada de televisión. Te lo ayudó mucho. Yo la acabo de ver porque no la vi en el cine. También estaba medio duro que todavía lo de este bicho, pero la acabamos de rentar. Aquí en lo que le llaman los Redbox, son unas cajitas que están afuera de las farmacias. Te cuesta un dólar rentar la película. Órale. Y sí, no, está padrísimo. Salas, te la atras y vas y la dejas otra vez ahí al otro día. Te da 24 horas. Blockbuster, pero es una caja que ahí está. Ahí llegas y tecas y sacas las películas por un. Es 1.50 más bien dicho. Ya el Blu-ray en 1.99. Pero empezaron a 1.99. En fin. Yo pensé que iba a ser una película cheesy. Pensé que las comedias de Ryan Reynolds a veces, aparte de Deadpool, no van a ir por ningún rumbo. Pensé que iba a ser una película de esas que rentas para ver. Una bobada. Una bobada, pero esas bobadas que te divierten. Pero no, la película fue bastante divertida. Tiene muy buenos, sobre todo la estaba viendo con mis hijos y mis hijos estaban maravillados porque salen todos los. Ahora los que hacen estas reseñas de los videojuegos, sale Ninja. El del pelo que es una celebridad en Estados Unidos. Tiene hasta su propia línea de ropa y juguete. Salen varios ingleses que hacen reviews de videojuegos. Cuando mis hijos los viven, ¡ay, no macho! Sale este, sale este, sale este. ¿Qué es el disco? Me encantó. Creo que me gustó mucho. Valísimo. Y se me hace muy, y obviamente lo mencionan ahí. Y no es un spoiler. Digo, el tema de la película es que él, Ryan Reynolds, juega un personaje, un NCP, que no es un personaje que uno puede jugar. Son los personajes que cambian los videojuegos, que son parte del programa y que los pueden matar. Puedes hacer lo que quieras con ellos. Ellos no pueden hacer nada más que seguir el juego y su personaje. Muy parecido al Lego Movie. De hecho, mi hija, cuando empezó la película, dijo, oye, esta es la Lego Movie. Dijo, el muchacho se levanta todo con buena actitud, va por un café. Sí, claro. Dijo, esta es la Lego Movie. Le dije, bueno, pues espérate, vamos a ver. No, sí, me gusta mucho de la manera y las preguntas, de hecho, hasta de ética, una ética postmoderna que te ponen. Tienen derecho de vivir la inteligencia artificial, tenemos derecho de desconectarla, tenemos derecho, si la creamos, tenemos el derecho de destruirla o ya o al o al tomar vida en la artificial, la inteligencia artificial tiene los derechos que tenemos nosotros por ser pensante. Ah, o sea, si te pones a ver un poquito, te pones a ver un poquito, si te pones a ver un poquito, si puedes profundizar. Yo sé que la es una comedia bastante, bastante buena y bastante para divertirte. Me encanta, me encanta, no voy a después, pero hay un personaje ahí medio tontito y fuerte que sale casi al final de la película que es increíble. Yo chillé, yo chillé, debo admitirlo. Obviamente, Channing Canem, ya lo mencionaste tú. Sí, Channing Canem es un, acá ya sabes, es galar y todo, pero es un excelente comediante. Y lo demostró en las películas de Jump Street y lo ha demostrado en varios cameos, ya ves en El Fin del Mundo, esa película tan fuerte, tan chistosa de estos chavos de Este es el Fin del Mundo. Sí, sí, sí. Tiene una escena bastante cruda, este Channing Terrell. Y en esta sale, digo, es padrísima su escena. Pero sí se me hizo bastante interesante, se me hizo bastante, la actuación de esta chava que es una superactriz, sale en la serie de Killing Eve. Jodie Comer. Contando a Eva, es una serie inglesa que si alguien no la ha visto, véanla. Muy, muy buena actuación. Acaba de salir la nueva película de Matt Damon, El Último Duelo. Ah, de hecho, de hecho, de esa también habrá que verla y hablarla. Sí, ahí sale con este, con Kylo Ren. Sí, Kylo Ren y Jason Ronen, no sé la película, está cabrón. Sale Ben Affleck también, Ben Affleck que es el rey. No, 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 está ese reparto y la dirigió Rindy Scott. No más. El director original de Alien y de Blade Runner que ya les mencionamos hoy. Es que una vez hay que darle crédito a Rindy Scott que es su película. Vamos a cerrar el círculo de Rindy Scott, ¿verdad? Entonces se me hizo muy, muy interesante. Fíjate que hubo este experimento que hizo Facebook donde tenían un proyecto que se llama HAL o algo así. Es un proyecto de inteligencia artificial. Entonces empezaron a... Es peligroso, ¿eh? No era HAL, era algo así. HAL es el de... Sí, se llama HAL, es peligroso, hay que tener cuidado. Era algo diferente, pero se me va el nombre ahorita. En fin, estaban enseñando dos computadoras de inteligencia artificial. Las estaban haciendo platicar entre ellas, estaban platicando con ellas, estaban desarrollando programas con ellas, haciendo experimentos con ellas. Y esas dos computadoras estaban conectadas con ellas. Se dan cuenta que las computadoras crean su propio DOMA por abajo de la mesa. Sí, claro. Entonces llega un momento que las computadoras están platicando entre ellas, pero ellos no saben qué están diciendo. Tienen que apagar las computadoras. Y eso pasó en un día. En un día, en dos días ya estaban las computadoras platicando una con la otra de secreto. No, no, no. Y eso está certificado, no es una leyenda urbana. Vete a Facebook y ponlo en Facebook, ponle ahí en cualquier Google, donde sea. Ponle experimento de Facebook de inteligencia artificial. Y así está, de miedo. Entonces esto es algo que es una premonición al futuro de... Si lo ves un poquito más serio, te da esas preguntas éticas, tenemos derecho a decidir sobre la inteligencia artificial que nosotros mismos creamos. Y ahí viene meta. Y también puede ser... También la crítica social es sobre la chava. Digo, que esta chava está tan desconectada del mundo real que no se sabe lo que está pasando. Y no sabe qué es Ryan Reynolds en realidad. Porque todos sabemos que Ryan Reynolds, este personaje en realidad es algo que se hizo... Con un propósito, con un propósito. Veanla. Muy bello propósito. Van a ver el propósito. Muy bello propósito. Creo que hay ambas partes, este... Es una comedia romántica con implicaciones, este... Ciertamente como para pensar más allá, ¿no? Entonces creo que eso es algo bonito, es algo interesante. Y más que los chavos la están viendo y están viendo otra clase de materiales. No están viendo Deadpool, que es este... El pastelazo, ¿no? No están viendo el rey, que pues se comisiona el pastelazo. Sino que realmente es una... Me recordó mucho las comedias románticas tipo... Me enamoré de un maniquí. Digo, no sé si la tengas fresca. Pero es esa clase de comedia romántica en la que es este... Tiene esa parte ligera, pero cuando profundizas en los detalles, dices, ¡Ah, caray! ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que me quieres empezar a preparar? Y como lo comentaba, con la salida ahorita de Meta y de todo lo que propone ya Mark Zuckerberg, pues se va a poner un poquito más de moda de esto. Y a mí sí me gustaría preguntártelo, porque hay que preguntarlo. Posiblemente aquí vamos a dar spoilers, así que vamos a advertir que va a haber un pequeño espacio de spoiler. Dígame. Voy a levantar la mano, vamos a hacer spoilers. Cuando baje la mano, pueden volver. Ahorita pongo el Emil. Exacto. Y ya que baje la mano, pueden volver a escuchar. Vamos. Bien pensado, bien pensado. ¿Cuál fue tu cameo o tu easter egg que dijiste, ¡Wow, qué chingón! Pues claro, pues cuando saca el sable de luz de Star Wars. Y a veces sale, y obviamente cuando él sale, pues él platica de él, el morigote gigante. Sí, digo, a mí se me puso la piel de gallina cuando vi el escudo, obviamente. ¡Oh, sí, cierto! La contrarreacción y rematamos no solo con los objetos, sino con los temas musicales, tanto de Avengers como de la fuerza. Y lo que más me choqueó, porque fue un shock de repente, es la toma exacta a cómo está encuadrado al personaje de Bill Pullman en Spaceballs. Cuando prende el sable, ya ves que los sables de Spaceballs prenden desde más abajo que el mango. Entonces pareciera que van a ser la sátira, pero cuando tocan el tema, dices, no manches. Y cuando los personajes empiezan a reafirmar, ¿no? It's a... It's a lightsaber. It's a lightsaber. Y dices, ¡Wow! Ahí sí, admito, lo admito, chigue, y se me encuadre el chino completamente. Mira, voy a correr y otra vez estoy chinito. Pero sí, ese fue el Mr. Egg favorito. Y mi segundo Mr. Egg favorito fue la cápsula de disparo de Mega Man, el Mega Blaster. Fue también, digo, como buen gamer, fue como de... Oye, ¿de dónde salió ese que lo levantan y lo agarra en el aire y todo? ¿Ese era de toro o de dónde salió eso? No, ese cuando se abre, que se abre como en tres. Sí, que lo agarra y que en el aire, que lo sube y lo baja. Es un juego de terror cuyo nombre no recuerdo este momento. Yo lo he visto en alguna película. Sí, es un videojuego. Es un videojuego, igual se lo grabaron en la película. Pero es un videojuego en donde, de hecho, levantas una sierra y la avientas. Es parte de la función de esa arma. Pero sí. También el de Fortnite, el guiño que le hicieron a Fortnite. El báculo con el resort. Y más que lo convierte, ¿no? El sable convierte al báculo y madres. Pero me gustó mucho también, como te digo, ya que estamos hablando de spoilers, cómo la muchacha se da cuenta de que todo esto es una, que él es una carta de amor hacia ella. Y lo cual, por tenerla en mi nariz metida en la computadora. Exactamente. Pues no podía ella darse cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Y es una lección para todos nosotros, digo ya. Exactamente. Sobre todo para nuestros hijos, pero ya también nosotros que estamos bien metidos en esto, digo. Exactamente. Por eso digo yo que es una comedia romántica. Entonces, raye la comedia romántica. Ya no hay spoiler. Ya podemos volver. Quiten el mute. Vamos de nuevo. Ya nos oyen, nos oyen bien. Prigail, recomendable. ¿Cómo la ves? Totalmente. Yo la recomiendo totalmente. Con una pizza y un refresco de su predilección. Voy a decir marcas, pero mejor no las digo hasta que nos patrocinen. Oye, pero creo que somos los críticos más fáciles del mundo. Todo lo que vemos nos gusta. Es que estamos, estamos cayendo en blandito. Hay que admitirlo. Estamos cayendo en blandito, ¿no? Digo, vienen cosas muy interesantes para cierre de año. Que a lo mejor nos van a empezar ahí a testerear un poquito los gustos. Sí, ¿verdad? Sí, habrá que ver. Habrá que esperar al cierre de año. Y bueno, la temporada de premios del próximo año. Que ya vamos a tener algunos programas avanzados de aquí entonces. Entonces, no cantemos victoria. Bueno, este es el primer programa. Estamos siendo más dóciles. Estamos siendo más optimistas. Estamos haciendo películas muy diferentes, ¿no? Con Dune y Free Guy. Totalmente, totalmente. Dune te deja clavado. Dune es el punto en una pared blanca. ¿Tienes que andar de humor para ver Dune? Sí. Sí, por ejemplo, no puedes andar desesperado. No puedes andar muy cansado. No. Yo creo que te recomiendo que andes en un... O sea, en un... Que te sientas bien. Sí. Que no andes a prisa. Ve la película. Ponla, relájate. Disfrútala. No la veas apresurado. Free Guy la puedes ver en cualquier momento. Hasta en pedazos. Hasta en pedazos. Es una película más divertida, más fácil, más liviana. Se puede decir liviano. Sí, sí. Tal vez. Más ligero, perdón. Más ligera la película. Entonces, las dos películas altamente recomendables. Para mí, Dune es la mejor de las dos. Ah, no, sí. Totalmente. Totalmente. Pero Frigga, estoy de acuerdo. Porque las comedias románticas que quieren hacer al estilo de antiguo, ya no funcionan. Ahora tienes que meterle algo nuevo a las comedias románticas. Y las mejores comedias románticas que hemos tenido últimamente no son consideradas comedias románticas, pero se dan como esta. Exactamente. Y ahora, pues, vayamos a hacer un poco de especulación responsable y platiquemos de los trailers que han salido durante estos últimos días. Tú no vas a ser los responsables, no, yo no. Bueno, seamos responsables. Si no hacen lo que yo quiero. No, 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 no me salgas como algunas personas que están descontentos por lo que está pasando con el primer trailer que vamos a hablar, que es The He-Man Revelations, ¿no? O sea. Oh, no, 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 no. Tú ya viste, tú ya viste, antes que nada. No hay que meternos en problemas. Tú ya viste Revelations, ¿no? Sí, ya vi Revelations y me gustó bastante. Volumen 1, creo que se llama, ¿no? Volumen 1. Ahora, vamos a poner esto en claro. Vi la caricatura de He-Man en los ochentas, pero no recuerdo historias así, no era, y ya no la volví a ver. Ah, ok. Colecciono, me gustan los monos, ya sabes que soy un teto, un geek y me gusta coleccionar figuras. Colecciono las figuras, pero He-Man no ha sido algo que nunca me metí en la mitología de He-Man y en las historias tan clavado. Recuerdo, digo, recuerdo lo básico, ¿verdad? Creo que las películas de los ochentas, creo que las películas de los ochentas nunca tuvieron un tema así, muy ilvanado, que de dos de temporada, no. Eran como que lecciones morales. Y eran historias cortas de 20, 25 minutos para dar espacio a los comerciales y poder vender más juguetes. Al final terminábamos con la moraleja por parte de He-Man o de alguno de los personajes que había estado dentro de la historia y se acabó. Eso era. Si te pones en el estricto y te pones en un aspecto muy clavado, como de repente vamos a llegar a ser, pues sí podías conectar algunas cosas, ¿no? Pero realmente es que nunca tuvo un seguimiento exacto. Habrá quien me diga lo contrario, habrá quien con libro en mano me diga, no, sí, llevaba aquí una línea y una continuidad. Y ok, yo no la recuerdo tampoco, yo la vi hace dos años, más o menos les di una repasada. ¿Por qué? Porque las conseguí en DVD. Dije, ¿ahora es cuándo? Y me las volví a fletar todas. Y pues sí, eran divertidas, precisamente eran comercialotes para vender juguetes. Pero ahorita con Revelations le tratan de dar, para mi gusto, es un giro de tuerca. En el que ya tienen una continuidad, ya tienen un arco argumental de los primeros seis capítulos. ¿Creo que son seis capítulos? Los que están ahorita en Netflix. Sí, son seis. De los primeros seis capítulos. Y bueno, viene ya el volumen dos, ahora para noviembre. El 19 de noviembre, hace que yo voy a pasar mi cumpleaños viendo Revelations, con una pizza y un buen... ¿Eres escorpión? Soy escorpión, soy escorpión, soy difícil. También mi esposa. Sí, somos joyitas, somos joyitas. Pero, bueno, justamente como regalo de cumpleaños, Netflix me va a regalar volumen dos de He-Man y los Masters del Universo, Revelations, a los cuales la verdad yo sí lo estoy esperando. A mí sí me dio mucho hype verle el tráiler. Los elementos que salgan en el tráiler creo que van a ayudar a que comprendamos mejor la primera parte que se volvió escándalo totalmente. ¿A ti qué te pareció ese tráiler? El tráiler, tanto como los primeros seis episodios, como el tráiler, se me hicieron bastante, bastante buenos, bastante entretenidos. Te digo, no es nada que me está cambiando la vida, pero es algo que me gusta. Se me hizo un He-Man más para adultos. Se me hizo un He-Man hecho para nosotros, para los que ya llevamos varios años. Si respetaron la mitología, si no la respetaron, obviamente no, porque los que lo saben muy bien dicen que no. Pero a mí las películas se me hicieron, para empezar la animación se me hizo increíble. Sí. El desarrollo de personajes se me hizo increíble. Ahora, que si quieren meter a ti la obra, que si la quieren hacer esto, que si la quieren hacer el otro. Pues bueno, a mí me pareció muy buena la historia. Creo que tal vez, el problema de He-Man fue que los primeros seis capítulos ya estaban hechos y los segundos seis no estaban hechos. Originalmente iban a salir los doce, pero tú sabes que la animación es muy tardada, la animación. Sí, muchas veces es más fácil hacer una película que una animación. Por lo menos toma menos tiempo una película. En fin, sí entiendo a los amantes de He-Man, de que se mueve, es que no hay He-Man y que digo, pues hay que tener paciencia. Mataron al director Kevin Smith, lo mataron, le hicieron garras y eso lo único que hace es que gente talentosa se dé miedo meterse en estos problemas. Ya mucha gente talentosa se salió de Star Wars después de lo que pasó con las Jedi. Muchos directores prefirieron alejarse, no, porque ya no, ya sabes que te queman, te dan unas quemadas desde aquí los fans. Desafortunadamente, digo, tenemos que hablarlo. Digo, algún influencer muy pesado del mundo de Motu salió en contra con todo, contra la serie. Se respeta su punto de vista. No estoy de acuerdo y lo que no estoy de acuerdo para mí es ser tan negativo. Cuando te dan un producto que no habías tenido por añales, no quiere decir que lo tienes que tomar a fuerza, pero tampoco no creo que lo tienes que ser tan negativo. Cuando no has visto el producto en total, porque estás viendo la mitad y muchos de los argumentos eran de que bueno, es que no, este personaje no hace esto. Oye, pero espérate, el canon es el canon. Es como Star Wars. Star Wars, el canon evoluciona. Si Arturito ayer era astromecánico y ahora es el astroguerrero, como dicen, el canon se va acomodando a la historia. A mí me gusta, no, no, no. A mí me gusta, no, no, sirve. El canon es un servidor de la historia, de la historia que se quiere contar. Exacto. Y pues como siempre hemos dicho y como siempre me han escuchado este hablar en nuestro concilio de Potentium, donde pueden también ir a vernos algo en GP y a mí, este definitivamente debes quedarte con lo que te gusta y con lo que no te gusta, pues simplemente dejarlo pasar, ¿no? O sea, no clavarte y no ser tan visceral al momento de opinar y no sacar un odio ante un micrófono. O sea, más tranquilito, digo, pues es este imparcial un poco. Sí tiene cosas que a lo mejor te pueden brincar, te pueden ser molestos, pero no deja de ser algo para entretener, no deja de ser algo para divertir, no digo, a mí me dolió en el alma, este, ya podemos decir spoilers de Revelations, volumen 1. Sí, de Revelations ya salió eso mucho. Este, lo que, la historia de Orko es, me partió el alma, ¿no? Fue como, ay, caro. O sea, lo hicieron interesante, lo hicieron interesante, lo hicieron dejar de ser las berreí. Ajá, la historia, aquí es donde pongo el ejemplo de que el canon debe fungir como un puente hacia la historia, para contar toda la historia, y creo que en el personaje de Orko lo hicieron bastante bien, el de Bill Link también se me hace un muy buen arco argumental, el de Tila no me molesta en lo más mínimo porque desde las caricaturas viejas y los cómics nos vienen anunciando que ella es la heredera del poder de Sorceres del Castillo de Grace. Claro. Entonces, tiene que haber un viaje del héroe por parte de Tila para poder llegar a donde va a estar, ¿no? Para poder llegar al Castillo de Grace y decir, con permiso, ya llegué, este, a ver, saca tus chivas y vamos a ver qué pasa. El cierre del volumen 1 de Origins, de Origins, de Revelations, es brutal. Yo jamás me imaginé ver algo así en pantalla y, pues, como buena serie, este, está dividido exactamente en el momento exacto en el que podrías decir, quiero más o quiero ver cómo se va a solucionar. Madres, créditos, corte a negros, música cómica, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? Y el tráiler arranca así. Entonces, va a estar... ¿Qué es lo que te gustó más del tráiler? De lo que más me gustó, al cabo. Entre paréntesis, Evelyn, me encantó. Qué bárbara, qué bruta. Pero no estamos hablando de ese gusto, supongo. Yo con ella y yo. ¡Ah, cabrón! Y más, porque le decía yo a la reina madre, es que vi el trajecito de murciélago. Hubiera sido otro animal, igual me vale madre, pero el hecho de que fuera un murciélago y que ella, el dibujo está precioso, hay que admitirlo, somos ñoños. Ni modo, esta vida nos tocó vivir, pero sí, está cañón, está muy cañón. Pero bueno, independientemente de eso, me gustó ver a He-Man Savage. Y muero por ver cómo lo van a evolucionar. Porque me queda claro que es una línea, un diagonal reboot, si hay algo de reboot aquí, porque nunca hemos visto en pantalla a He-Man Savage. Creo yo que ahorita lo van a tener que desarrollarlo para que llegue de ser esa cosa horrible que golpea al Skelegoth, llegue a ser ese He-Man que voltea y les dice a todos, la posición más segura es atrás de mí. Dices, ese es He-Man. Ese es He-Man. O sea. Y es lo que todos estaban esperando. En realidad muchos no saben lo que querían. Quieren He-Man, quieren He-Man, quieren He-Man y es entendible. Y ver a los Masters llegar también a la pelea. Ay, que bien estratos. No, 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 no. A mí si estratos me matan. Bus off. No soy fan de Bus off. Entonces también. Wow. Pero fíjate que se me... Para empezar rápido, de la primera, muchos dicen, no, es que metieron a Tina para inclusión. Bueno, no. A mí hasta me molesta mucho que la gente dice, mira, es Tina, es inclusión, es poderosa, es lesbiana. Y tiene a su novia, la morenita. Y Kevin Smith salió y dijo, oye, no son lesbianas. No que tengan nada que ver. Si fueran lesbianas, no tuviera absolutamente nada que ver. Pero, no porque sean mujeres poderosas, tienen que ser, tienen que ser otro lesbiano. Lesbiana. Y si fuera, no, no importa. Aquí todo se va. Pero lo que hizo Kevin Smith es seguir en la historia de Tina que, como tú dices, Tina es una persona, una persona que va a ser muy importante en el universo de Moto. Y tenía sentido haber empezado con ella. Ahora, entiendo que no hubo mucho He-Man. Ahora, el trailer, de nuevo, como te digo, escuché la voz de Orko, escuché, vi a He-Man salvaje que se me hizo sensacional. Me gusta mucho cuando, lo cómico de Esqueletro, cuando dice, ¿qué? Que se me morí de la risa. Es que regresas a ser ese esqueletro ochentero. Es que sí, porque el ochentero era divertidísimo. Y me gusta cuando a ella le dice, cuando le dice a ella, ya no vamos a ser los ineptos, cuando le está diciendo Evilina a los malos, ya no vamos a ser un ridículo o algo así. Yo no, ¿por qué no? Si es lo que queremos ver los ridículos. eso es lo bonito. A lo largo tiempo los queremos ver serios porque queremos ver una serie donde haya villanos que valga la pena, digo, que sean villanos que se den topes con He-Man y con los amos del universo, ¿verdad? Se me hizo muy buen tráiler. Se me hizo muy buen. Y te digo que me dejó eso, ha volteado a mucha gente que renegó de ella, vieron el tráiler y dijo, no, es que esto es lo que vieron. Bueno, hay que tener paciencia, recuerda, estamos en época de bichos y todo, entonces vamos a tener paciencia, muy buen tráiler y ya quiero verlo. Y vamos a celebrar tu cumpleaños ese día viéndola. Exactamente. Y el easter egg, el easter egg de ese tráiler, ver a la reina de Eternia volar su nave y llegar a tirar plomazos. Eso fue guau. No lo vi. No lo viste. Me lo perdí. Ella, en la criatura viejita de He-Man, hay un capítulo donde vuela una nave y ayuda a He-Man y ahí revela que ella es humana, precisamente, ¿no? Entonces, verla otra vez volando y apoyando a Random, que técnicamente, creo que de hecho le dispara a dos personas que van a llegarle, dos personajes que van a llegar a pegarle a Random, pues guau, ese es el easter egg para mí del tráiler, se lo lleva por completo. Es un universo muy, muy, muy variado de personajes que les tienen que dar seriedad para que, para que, y un canon y una historia y una leyenda. Yo sé que ha habido cómics, yo sé que ha habido todo eso, pero lo tienen que dar en estas caricaturas y dárselo más, porque tú sabes que el cómic siempre es, es cierta gente que lee los cómics, que es muy, el cómic es muy grande, pero en realidad lo hacemos ver más grande de lo que es, porque andamos entre la misma gente, no, la mayor parte de la gente no lee cómics, la mayor parte de la gente ya no lee. No, pero, pues se escuchan audiolibros, por eso es que Storytel, ah no, verdad, ya iba a meter un gol aquí que no debíamos de estar metiendo, patrocinanos. ¿Cuándo, vámonos al tráiler más grande del año? Al siguiente tráiler, ¿te parece si antes de hablar del más grande del año, hablamos rápido de Morbius? ¿Cómo andamos de tiempo? Bien, bien, todavía, todavía. Vamos a hablar de Morbius, Morbius me gustó bastante, dale. Repasemos rápido Morbius, digo, a final de cuentas son muy poquitos los easter eggs que trae, este, creo yo que vale la pena mencionarlo. En lo personal me emocionó mucho ver cómo van a acoplar el universo que ya existe, tanto el de Venom como el de, aparentemente, Spider-Man de Marvel, el de Tom Holland, y tú comentabas que habías visto otras cosas que también implicaban el universo de Garfield, del universo de Tobey Maguire, ¿no? Sí. Platícanos. Vamos a, a irnos un par de años atrás, en una entrevista que dio Kevin Faggy, que Kevin Faggy es el presidente de Marvel, que desarrolla todos los proyectos, no, él los produce, pero tiene una mano arriba de todos los proyectos sobre las historias, no las escribe, pero te dice cómo van a ir las historias y cómo se tienen que acoplar. Como quien dice, te dice la historia y tú ya iluyen los escritores y ya hacen el, el diálogo esto y el otro y la desarrollan y los directores y la dirigen. Te da el hilo y la aguja para que tú la cosas. Exacto. Y él dijo, Spider-Man es un, es el único personaje que puede ir, que puede andar entre diferentes universos, lo dijo hace dos años. Ok. En ese tiempo una gente no lo tomó ni yo lo tomé, eso acaba de salir de esa entrevista hace poco que lo volví a leer. Este, obviamente sin, sin ser spoilers, Venom te dice mucho, te habla más, te da unos spoilers buenos que influyen en Spider-Man. Sabemos que el multiverso se está desarrollando, hemos visto la serie de Loki, hemos visto la serie de Wanda, este, viene fuerte lo de los multiversos, sobre todo los troopers de los multiversos. Exactamente, es lo que iba a decir. Pero, lo interesante, ves los easter eggs en este trailer, en este trailer, y ves aún el graffiti que está en la pared, es el Spider-Man de Tobey Maguire. Ok. Ves el Oscorp, los laboratorios Oscorp, ves el Daily Bugle, pero el Daily Bugle era más el de Tobey Maguire, los Oscorp, creo que era el de, era el laboratorio de Garfield, de las películas de Garfield, del Spider-Man de Garfield, ves al cuermo, Michael Keaton, que es de las películas, que es de las, al buitre, perdón, que es el de las películas de este chavo nuevo, de Barber, Tom Holland, Tom Holland, ves, si ves el periódico, cuando está leyendo el Daily Bugle, vienen dos encabezados, dice el rino, o rinoceronte, anda suelto por la ciudad, y el otro encabezado que venía era Gato Negro, o Blaka, como le llaman, que es un personaje femenino, héroe o villano, entonces te están dando vistazos hacia donde va este universo, y luego, pues obviamente él menciona el final, no soy Venom, entonces te da que también Venom ya está en este universo. Sí, o sea, es un estallido como de easter eggs, bien cabrón, digo, a mí lo empecé a ver, este, no soy muy fan de Jared Leto, realmente, me cae bien, se me hace buen actor, pero no soy fan de él, no soy de los que correría a ver cualquier cosa que le hiciera, pero me gustó cómo lo desempeñó, con lo poquito que vi, me gustó cómo lo desempeñó, y definitivamente pegué el grito tipo Flanders, en el momento que vi al buitre, en ese momento, dije, ay no manches, de qué se trata, hasta dónde vamos, que ahhh, y más porque le habla directamente a él y le dice, vamos a estar en contacto, o sea, ya está ahí tramándose algo, y bueno, siempre se ha hecho el rumor de los seis siniestros, que son los seis grandes villanos de Spider-Man, una sola película, individual, y después tener un enfrentamiento con el Spider-Man de Tom Holland, que habrá que ver qué puede hacer Tom Holland o este personaje, este Spider-Man, sin los gadgets de Tony Stark, que es... Oye, cuando hay que dejar en claro, tal vez porque no todos, como te digo, para cualquier desapercibido que ande por aquí con nosotros hoy, que la diferencia es que Spider-Man, para el mundo del cine, Sony tiene los derechos, aunque es un personaje de Marvel, Marvel lo compra a Disney y tiene todos los personajes de Marvel, excepto por Spider-Man y su universo, todos los personajes que tienen que ver en el universo de Spider-Man, que estén ligados o que hayan aparecido en algún cómic como personajes originales de Spider-Man, son originarios, pertenecen a Sony en cuestión de cine, no en cómics o todo lo demás es de Marvel, de Disney. Disney y Sony es en un acuerdo en el cual Sony les presta Spider-Man para Marvel, Marvel saca a Tom Holland, empieza a usar a Tom Holland en varias películas de Marvel, Sony empieza a hacer su universo al sacar Venom, que fue un gran éxito, ya sacó Venom 2 y ahora el rumor muy fuerte que anda es de que la película nueva de Far From Home de Spider-Man lo va a regresar al universo de Sony, pero que va a ir y venir entre los dos universos. Obviamente Sony quiere tener su multiverso en el cual ya Morbius es parte del multiverso de Sony. Entonces, ahí lo curioso es que nos están enseñando todas las películas del Hombre Araña que habían habido antes eran de Sony. Entonces, todos estos easter eggs les pertenecen a ellos. Inclusive, la caricatura de Spider-Man en el multiverso que salió hace tres años, un peliculón, una super caricatura, es de Sony. Vamos a ver, entonces, Tom Holland es el único que no le pertenece, que era de Marvel, Ahora, lo que se rumora muy fuerte y que ya vimos es que estamos viendo personajes de Marvel Disney, el de Tom Holland, ya transfiriéndose posiblemente al universo Sony. Exactamente. Y no sabemos si va a ir y venir o simplemente ya se va a quedar en el multiverso Sony. ¿Por qué? Porque hay un trato que solo le quedaban dos películas más a Sony comprometidos con Disney. Y ahí viene la del Far From Home que va a ser la nueva de Spider-Man que todavía le pertenece a Disney. Y bien, le falta un proyecto más firmado. Se va a hacer más proyectos o no, se van a hacer otros tratos después, no se sabe, pero se ve muy claramente que Sony está creando su multiverso y se ve un multiverso bastante fuerte. Ya tienen a Venom, ahora viene Morbius, se rumora, Carnage, bueno, hasta Carnage, se rumora Craven, Craven, el Cazador, obviamente tienen el Cuervo, digo, el Buitre, que siguen siendo el Buitre, tienen a y pues se rumora que ya viste que el Doctor O va a salir en la nueva película de Spider-Man, el Doctor O de Sam Raimi. Esto va a ser una locura, esto va a ser una locura y bueno, pero volviendo, ahora sí ya volviendo a Morbius, a lo que fue el tráiler de Morbius, a mí ya relevo, se me hace un actorazo, no me gustó su Joker para nada, pero aparte de eso, se me hace un muy buen actor. esta película le da bastantos tintes de terror, de horror, cuando está en el barco, sí, sí, cuando está en el arco. De hecho, digo, es algo que pasa en Drácula, el viaje a Transilvania, América, exacto. Esos tintes yo también los detecté, dije, ah, mira, está jugándole por ahí. Obviamente va a ser un héroe, pero se me hace que va a ser un antihéroe, más dicho, un poquito al estilo Venom, bueno, lo que sería Venom, en realidad Venom lo están haciendo muy héroe ya, ahora están tomando otro Venom de la gente de Venom, más bien de las películas, no es el Venom Venom original, porque el Venom original era malo, malo, pero bueno, en fin, van a ser amorbios, me encantó cuando empezó a volar, de la manera que, o sea, los efectos especiales de esta película son de como, están muy bien realizados, manifestan sus poderes y de la manera que lo desarrollan en la película, o por lo menos en los rollos cortos que vimos, en el trailer que vimos, se me hicieron sensacionales, cuando se ve en el radar, cuando se ve cómo empieza a ver todo y cómo empieza sus oídos, cómo puede oír, cuando empieza a volar con la sol, con las vibras de, no sé, son vibras de sonido, no sé qué se ve malo, está volando. Se supone que son sonidos, es este, son como las ondas de choque de cuando grita un murciélago, se supone que eso es lo que lo mantiene a flote y habrá que ver si van a respetar la parte del cómic en donde con la palma de la mano tiene los dientes, o sea, no es que él llegue y muerda, sino que en la palma de la mano tiene la parte como de ventosa, que es lo que le pega a los villanos y les succiona la sangre, habrá que ver si respetarles o no, eso no se ve y en el barco se ve que se agarra a uno y como que lo muerde, pero digo, vamos, vamos viendo, a mí me encantó, me gustó, y más que, pues bueno, no se quiso quedar atrás Sony después del madrazo que fue el día de ayer, este, bueno, el día de ayer cuando salió, digo, lo van a ver ya unos días pasadito, pero el día de ayer cuando salió el tráiler, el siguiente tráiler que vamos a hablar, el gran tráiler para nosotros, aquí es donde nos vamos a persignar en este momento y vamos a dar el brinco y el salto a uno de los universos favoritos de nosotros que es el de Star Wars y vamos a hablar de Book of Boba Fett. Yo lo quiero agradecer, se me hace un personaje bastante aburrido, nunca me ha gustado, me imagino, estos, los que tengo aquí es nomás porque me los regalaron, cosas así, así pasa, no, no, pues que, que, que gran sorpresa los dieron el lunes en la mañana, uno tratando de trabajar, de empezar la semana productivamente y ya sé, te das el tráiler y después el tráiler te vas a todas las reacciones y luego te vas a hablar con los amigos, te vas a WhatsApp con las manos, te das cuenta son las 5 de la tarde, no hiciste nada, te vas a la casa, dices ya no hice nada el lunes, ¿por qué regreso? Vamos a jugar la semana que entra y veremos qué hacemos. A ver qué tráiler nos avienta en el próximo lunes. ¿Qué te pareció el tráiler, Conde? A mí me encantó, ya sé, ya sé, en este capítulo he salido el canijo más facilote de todos porque todo me ha gustado. Realmente es un universo que ya nos dejaba muy claro con la introducción que hicieron de Boba en el Mandalorian de lo que iba a pasar o de cómo iba a pasar. Me recuerda mucho la corrida actual de cómics de la guerra de los Monty Hunters. Hay que ver cómo van a ligar ahí los personajes. Me intriga muchísimo si vamos a ver una cara. Me gustaría... Lo robaste. Amé el easter eggs. Digo, reconociste a la actriz de Flashdance o no? Sería la Twi'lek. Exactamente. Es la Twi'lek. Jennifer Bills. Jennifer Bills. Justo estaba buscando el nombre porque no acordaba. Me gustó mucho reconocer un rostro. Me gusta ver este Underworld y cómo no lo manejan. Guau. Guau, guau. O sea, fue otro rollo completamente diferente. Y bueno, la escena que abre se me hace enigmática porque los monjes del monasterio que es el Palacio de Java diagonal Palacio de Bifortuna diagonal Palacio de Guafet ahora pues ya están afuera del templo, ya están afuera del monasterio. Ya se salieron. O sea, me intriga saber si suelen salir o si es una salida casual que hace ese monje o qué onda. Pero bueno, tienes eso que ya sabe completamente al regreso del Jedi. No sé si te pasó lo mismo. Bueno, para empezar, creo que suponiendo que todos son unos geeks aquí como tú y como yo. Porque no, nomás mencionaste al monje, pero no mencionaste dónde sale el monje. Ah, bueno, es que el monje sale en el regreso de Jedi en el inicio de la. No, no, en el trailer no mencionaste quién es el monje. Sí, en la araña. Sí, dije que. sí, pues nomás no dijiste el monje, no dijiste la araña. Ah, bueno, me patiné. Pero pues yo te entendí, te entendí, pero obviamente mi tía no me entendió. toda mi vida y me la pasaba en el cine, ¿verdad? Ese es nuestro cinequeo geek. Mi tía que nos está viendo este no, no me entendió, entonces ya. Exacto. Le explico dónde salió al principio. Esa araña que sale al principio son los monjes Bonham, Bonham, algo así se me complica el nombre ahorita. Esas son las arañas mecánicas, estos monjes, el Tep, donde vivía el palacio de Java era el monasterio de los monjes. Estos monjes eran tan avanzados que en su locura decidieron desprenderse de lo físico y trasplantaron sus cerebros a estos tipos de arañas con los diábes que es como una cohete líquido para seguir evolucionando sin tener las restricciones del oficio. Del cuerpo. Entonces, estos monjes eran los, los, ¿cómo se llama? Los de los, Java tomó el castillo pero los dejó estar ahí y de hecho en el retorno del Jedi en las primeras escenas del retorno del Jedi cuando ellos entran en el palacio se ve detrás de ese tripio donde va caminando esta araña bastante grande se ve detrás de ese tripio que aquí igual no se ve el tamaño bien porque está de lejos. Se ve como chiquito ¿no? Se ve más chiquito pero está bien porque no se ve el palacio detrás y el otro estaba muy cerca. este y lo curioso es que leyendas cuando mi fortuna ya es jefe de los mafiosos estas arañas lo acorralan y se acaba donde se supone que lo matan y el cerebro tal vez de él está en una de estas arañas que es un guiño hacia mi fortuna. Ok. En la última escena de leyendas con mi fortuna lo están acorralando y lo tienen para matarlo las arañas. Ya una vez ya vaya muerto ya ves que mi fortuna es el que toma el castillo eso obviamente ya mi fortuna no eso ya no es parte del cano porque mi fortuna ya vemos que lo mata a Boba Fett no es spoiler. Este a mí fíjate que el tráiler me tomó un par de vistas para gustarme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente soy fanático de Boba Fett y espero todo. Entonces mis expectaciones son más grandes que lo que puede soñar Lucas y Rodríguez juntos. Entonces creo que es el error que caemos muchos fans digo que creamos expectaciones de que el libro de Boba Fett y me estoy esperando el tráiler que va a cambiar mi vida y tú sabes que Disney nunca te va a dar nada en los tráileres que estoy seguro que el 80% del tráiler si no es que todo es del primer episodio. Primero y segundo yo digo que es primero y segundo episodio porque si la jugaron con el Mandalorian. Sí, ahora la voz es del Mandalorian el que está hablando con él. muchos dicen que es el litoriano que está sentado en un trono pero los litorianos cuando hablan con su traductor que tienen aquí no es el tipo de voz esa voz es de Jim Yadry de este Pascal. Sí, de hecho sí es Pascal pero no tiene sentido el tema que está hablando con él entonces es una o sea la plática que está teniendo con él no tiene sentido que él la platique con él porque él ya sabe quién es Boba Fett. No puede ser un montaje algo hay ahí hay algo de raro pero para mí esa era Jim Yadry lo cual está reportado que según esto va a salir en el libro de Boba Fett pero no va a ser obviamente va a tener un papel más pequeño imagino el estilo que Boba Fett tuvo en Mandalorian exactamente pero me encantó el tiñe el tiñe de mafia que va a tener esta película va a ser un tipo Goodfellas un padrino exacto exacto eso es hacia donde va que es lo que George Lucas quiso desarrollar hace años cuando tuvo estaba desarrollando esas series bajo el bajo mundo de Lampa de Coruscant de Coruscant este y como tú dices es muy válido Kira hasta donde sabemos en el carro está viva en este tiempo Kira es la novia de Han Solo con el Crimson Dunn que en español se llama no recuerdo el nombre en español pero es el atardecer o rojo algo así sí pero en español le dejaron igual Crimson Dunn ¿quién es el nombre? es el nombre de la mafia es una mafia muy fuerte entonces ella se pues echa a a Dar Maul y se queda ya con el con el título según dicen pues digo no se lo echa se lo no se lo echa pero a Dar Mon es vamos a entrar al tema al personaje de Solo perdón no es Dar Maul es el al personaje de Solo pero no a Dar Mon lo mata Ben Kenobi spoiler dos primero lo cortan dos y luego ya lo matan ella mata el personaje de Paul Betten exactamente se me olvida también el nombre ahorita pero bueno en fin esta Kira me gusta mucho la estética me gusta esta ciudad que enseñan que creo que es el Mos Vesla que es una de las capitales de Tatooine Mos Vesla no se cual esta en un cañón y se ve que es un desierto si pero esta muy grande la ciudad para hacer un sespa tal vez si puede que sea muy lindo y aparte en Mandalorian nos dijeron que hay un montón de ciudades en Tatooine o sea nosotros solo habíamos conocido tres o cuatro ciudades pero ya en Mandalorian nos dijeron que hay varias ciudades entonces habrá que esperar que me gusta la junta que tiene o sea cuando va caminando me gusta que ya cuando se empieza a pelear los ojos de locura que es salvaje el John Wick del espacio este Ming Wan Ming Wan se llama esta Fennec Shan Dios mío tiene cincuenta y tantos años por cierto no 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 quiero verla nomás por ella no nomás por lo bonita la trama personaje que me encanta es la trama padrísimo su personaje o sea su personaje y también me encanta su casco ya es que yo soy mucho de cascos y eso ya quiero pedir el Jotó ya me lo sale muy bien respuesta porque en fin se me hizo bastante interesante no nos dieron mucho la verdad o sea lo único que nos dieron nos dieron el tinte hacia donde va la serie va a ser una serie obviamente él está tomando el mundo está tomando control sobre todas estas organizaciones que estaban ligadas a Java de Hutt teníamos a los a los Aquinus a los como el Pondababa teníamos a los personajes como los Trandoshas como el Bosque y teníamos al otro personaje que se me olvida el nombre eran tres razas que estaban sentadas ahí en esa son como los de Klatú no si son los Klatú de hecho son los creo que se llama así los de Klatú los guerreros esos cuando empiezan a pelear afuera son los mismos guerreros según yo que pelean con el Mandalorian cuando el capítulo del del gusano del Zadla según yo son los mismos la misma mafia eran rojos pero los del Mandalorian tenían un casco de metal y estos están más como ninjas ok habrá que tenían un casco de metal hasta aquí tenían un casco metálico hasta aquí con ojos que estaba abierto aquí pero era más metálico pero puede ser el mismo sindicato que es como el sindicato de los dineros algo así ¿verdad? sí entonces pueden ser los mismos porque de hecho cuando cae el casco del Mandalorian se ven donde caen las monedas de la república no sé si son créditos de la república sí traen el símbolo de la nueva república y el símbolo de los créditos y las estrellas atrás de la república y todo entonces me hace un mister un mister padrísimo le digo vamos a empezar el traje que empieza empieza con los besos está en el trono le ponen esa armadura nueva majestuosa ya no está panzón por cierto ya se puso a hacer crossfit hizo crossfit hizo probablemente la dieta mediterránea estoy seguro o la de la luna o de la luna o no sé qué dieta hizo o sea se amarró el estómago digo ahí están las arañas los monjes han hecho una lipo ahí rápida y quedó bastante esbelto se ve bastante bien se ve más recuperado de la cara yo este tenía más cicatrices las cicatrices ya están más cerradas creo que se está recuperando de esas quemadas que tuvo en el Zarlac espero que nos digan en esta serie cómo le hizo para salir de el Zarlac nos ponen las imágenes de los Tusking Warriors de los guerreros de la arena algo van a tener que ver en la serie creo que van a ser muy importantes ellos lo cuidan pues no sale en la serie pero suponemos verdad sí porque trae el skiff y trae el rifle trae el skiff y todo entonces o lo cuidan o mató uno pero estoy seguro que ellos lo rescataron yo también tenemos que aclarar eso tenemos que aclarar eso me gustaría que nos dieran un poquito más de background obviamente de dónde salió cómo le hizo para salir pero me gusta que me gusta que la historia se mueva hacia se mueva hacia enfrente pregunta ¿te parece que salga Han Solo? ¿Han de Sofort? no un acomenzado así como salió Luke ah híjole podría ser lo correcto si quieren igualar el el cameo de Luke Skywalker o el cameo o la aparición de Luke Skywalker si quieres impactar en este en esta serie de Boa Fett tienes que ser o Han Solo o Chewbacca cualquiera de los dos creo que sería muy pronto creo que deben de dejar la serie desarrollarse sin un sin un truco de esos de gimmicky como le puedes decir muy efectivos obviamente me viste llorar con Luke sí claro pero creo que si hay un segunda temporada tal vez yo creo que Kira sería suficiente wow Kira madura ahora también puede salir Orlando bueno Orlando todavía está más fácil todos están vivos en ese tiempo todos siguen en el bajo estamos hablando que cuatro o cinco años de de la batalla de Javin se supone no más en el periodo de Mandalorian en el periodo de Mandalorian se supone son nueve años del regreso del Jedi a Mandalorian son nueve años ok entonces todos están ahí todos andan por ahí todos todos y recordemos no sabemos es Kira Kira no llega ahí pero Kira está vivo en el Imperio Contra Ataca el Imperio Contra Ataca fue un par de años fue un año antes de Jedi no estamos hablando que el Imperio Contra Ataca fue entre 10 a 11 años antes de la batalla de Mandalorian entonces Kira pues estaría perfectamente pero tenemos es la edad de Han Solo pues ya la pinta es más fácil envejecer que enjuvenecer si entonces las damas se conservan y las damas se conservan muy bien mucho mejor si yo pueden poner esta chavita Emilia Clarke de Game of Thrones darle un poquito de maquillaje y salía perfecto y me encantaría de hecho porque me gustaría mucho ver una serie también de ellos o mezclar podrían mezclar aquí y obviamente se conoce por lo que estamos hablando del cómic de War of the la guerra de los Bounty Hunters de los Cazarecompensas que está teniendo un super éxito ahorita en el mundo del cómic ya está en lo final pero muy 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 buena pues todos los cómics los enlazaron entre esa historia que viene a sustituir lo que fue Sombras del Imperio exacto tristemente verdad porque la verdad a mi me gustaban bastante Sombras del Imperio pero pues espero que esos personajes les den otro giro que los usen de otra manera han funcionado con Trump rescataron a Trump lo sacaron de donde estaba y le han hecho muy buen desarrollo de personaje de nuevo de él entonces va a estar interesante a ver que fue tu momento favorito del tráiler mi momento favorito del tráiler tres momentos máximos es que te digo que este tráiler me dejó bastante interesado en cuestiones no me no hubo un momento que me dijera wow no hubo un momento wow para mí sino que me gustó porque me dio me dijo hacia dónde va la historia ok pero no hubo un momento así pues digo me gustó mucho cuando las imágenes de la ciudad me gustó la estética de la serie me gustó el feeling de la serie que es lo mismo que Mandalorian siento que tiene el mismo obviamente Robert Rodríguez va a dirigir la historia por lo menos la mayor está desarrollando la historia bajo el tutelaje de Favro y de Filoni obviamente pero no hubo un momento wow para mí por eso me quedé un poquito me dio un poquito de conflicto cuando vi el tráiler y dije bueno no me dio ningún wow pero me gustó que me dijo hacia dónde va la historia me gusta hacia dónde va la historia no tenía que tener un wow obviamente me gustó mucho la araña el monje este me gustó mucho ver las Twi'leks me gustó mucho ver los aliens las razas que están ligadas al bajo mundo pues tal vez tú me puedes recordar me está pasando algo a ti en algunos momentos a mí definitivamente ver todas las especies que están ligadas al bajo mundo se me hizo chingoncísimo amé 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 literalmente se me puso la piel de gallina cuando casi para el cierre cuando el se la hace se la quiere hacer de todos que le dice esta Frenek si le hubieras hablado así a Java ya estuvieras con sus bestias ya estuvieras alimentando a sus a sus y me gustó mucho como terminó y el Boba habla libremente ya después de que digo todo eso Frenek habla libremente eso para mí ese fue el momento del trailer a mí me gustó todo me gustó todo me va a gustar pero no hubo un momento como en otros trailers pero porque Disney es muy bueno Disney es buenísimo para eso saben que la gente lo va a ver no necesitas un momento usado el Boba Fett aparte fue muy exacto se te va a vencer la suscripción que hiciste para ver Mandalorian para ver Boba Fett no hay de otra no digo a menos de que recorras a alguna otra página pero al menos nosotros que si pagamos la suscripción vamos a tener que renovarla otra vez para seguir viendo y vale la pena vale la pena porque los shows de Marvel han estado muy buenos se viene el de Hawkeye que vamos a platicar prontamente de Hawkeye claro también tenemos que hablar de esa serie que se ve una serie de navidad madrísima y se me recuerda mucho a Duro de Matar bastante me da muchos cintos a Duro de Matar y lo curioso de todo es que Hawkeye es un personaje que viene de sufrir mucho en estas últimas películas y se me hace muy curioso que le den ese giro de comedia lo cual se me hace muy bienvenido porque son muy buenos actores pero ya hablaremos más adelante de Hawkeye ya que tengamos el estreno yo creo que por el día de hoy es momento de ir levantando las alas vámonos despidiendo si estás de acuerdo mi querido GP claro claro vamos a preguntarle a Boba Fett ¿qué te pareció? ¿te gustó? más o menos no estoy satisfecho todavía con su tráiler necesitamos ver más estoy seguro que va a ser que va a ser una super serie pero vamos a ver y bueno pues buenas noches primer capítulo de los troopers del multiverso troopers del multiverso el GP el conde Reyes aquí con ustedes y les agradecemos y por favor esperemos que regresen el próximo capítulo suscríbanse activen la campanita por favor suscríbanse es gratis es gratis bueno ¿no es gratis? ¿cómo es gratis? si pues bien en nuestro último programa se acabó yo no sabía que este programa era gratis es gratis todo es gratis si de hecho lo que sigue es que nuestros cerebros vayan a una máquina yo pensé que ibas a quedar aquí para los hot toys pero bueno entonces pues pues esperamos digo vamos a este programa lo vamos a tratar de poner por lo menos una vez no pero lo vamos a poner una vez a la semana y vamos queremos evolucionar vamos a evolucionar en este programa esperemos sacar reacciones a los hot toys después reviews reseñas que nos digan que quieren y que nos digan que quieren tenemos dirección de email de si va a estar apareciendo aquí en la parte de abajo para que más den sus preguntas arroba gmail y obviamente dejen sus comentarios los vamos a leer todos los contestamos y apóyenos apóyenos para seguir ofreciendo lo que ustedes quieran guíenos hacia donde quieren que vayamos y vamos a seguir mejorando eso es que ni que al infinito y más allá troopers del multiverso muchas gracias Jonde vámonos buenas noches buenos días buenos días depende de donde anden y a los que andan aquí despercebidos los perdidos bienvenidos y a los geeks merdos nefilo sobre todo un abrazo buenas noches los queremos hasta luego bye